Principios sobre el movimiento de cerdos. Hay algunas características principales que se tienen que tener en cuenta al mover a los cerdos. Estas son la zona de fuga, los sentidos, el punto de balance y los puntos ciegos. La zona de fuga del cerdo es su espacio personal. Cuando éste se ve comprometido, el cerdo se mueve en dirección contraria. Cuando alguien se acerca a un cerdo por la izquierda, éste se moverá hacia la derecha y viceversa. Si los cerdos se estresan, lo que se demuestra con vocalizaciones anormales, rigidez, temblor en los músculos o reticencia a moverse, disminuye la presión y permita que se calmen. El punto de balance de un cerdo determina hacia qué lugar se moverá. Se encuentra en el hombro del animal. Si el técnico se posiciona por delante del punto de balance, el cerdo se moverá hacia atrás. Y si el técnico se posiciona por detrás del punto de balance, el cerdo se moverá hacia adelante. El punto ciego del cerdo se encuentra directamente detrás y directamente frente a él. Es importante moverse lentamente y mantenerse tranquilo cuando se encuentre en los puntos ciegos, ya que el cerdo no puede verle. Estos animales tienen un sentido auditivo y del olfato superiores y los usan para navegar su entorno. Sus ojos le proporcionan una ventaja a sus otros sentidos, ya que no poseen una percepción de la profundidad directamente frente a ellos y detrás de ellos. Sin embargo, tienen un campo de visión de 310 grados alrededor de su cuerpo. Manejo. Las restricciones empáticas son un mecanismo popular que se utiliza para llevar a cabo distintas actividades, tales como el sangrado, la vacunación, la administración de eutanasia, etc. La manera de restringir a un lechón es levantarlo y tomarlo de la pata trasera por encima del corvejón, sosteniéndolo contra el pecho de la persona. Y antes de liberarlo, hay que asegurarse de que el animal tenga dos puntos de contacto con el suelo. La manera de restringir a un cerdo grande es usando un lazo restrictivo. Este lazo se coloca alrededor de la mandíbula superior del animal y se lo asegura con fuerza. Una vez que ya no es necesario sujetarlo, libere al cerdo para que vuelva con sus compañeros de corral. Ahora, les brindaremos algunos consejos sobre manejo. Nunca arrincone a un animal aislado. Se debe separar a las madres de los lechones para poder manipularlos correctamente. Evite realizar movimientos repentinos y evite los puntos ciegos. La relación entre el técnico y el cerdo. Cuando pensamos en los cerdos, es importante entender la relación humano-animal. Después de entre 15 y 30 segundos de interacción estresante, un animal siente miedo de los humanos. Los técnicos pueden minimizar estas interacciones estresantes pasando tiempo en las naves, caminando de manera tranquila durante las tareas y aplicando las técnicas de manejo apropiadas. Reducir las interacciones estresantes entre el cerdo y el técnico mejoran en general el bienestar y la producción. Gracias por vernos. Este video está disponible gracias a la subvención Improving Pig Survivability financiada por la National Poor Board y la Foundation for Food and Agriculture Research. Para más información, visite www.piglivability.org.